Quiero sentir el calor Por ti siento, yo quiero decirte en mis canciones Que solo tú eres la primera Porque sé muy bien que tú eres buena Que Dios bendiga a nuestros amores Porque sé muy bien que tú eres buena Que Dios bendiga a nuestros amores Y quiero decirte morenita Que eres la reina de mis amores Eres la que cura mis heridas Y la dueña de mis ilusiones Eres la que cura mis heridas Y la dueña de mis ilusiones ¡Alcés, Luis! ¡Y Julio Duque! ¡Me escuchan esto! 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 Para Ciro y Alessandra Noble Si me correspondes morenita, te juro que te doy toda la sangre de mis venas Y te demuestro que no es mentira, me atrevo a matarme porque te quiero morena Yo quiero decirte en mis canciones, que solo tú eres la primera Porque sé muy bien que tú eres buena, que Dios bendiga a nuestros amores Porque sé muy bien que tú eres buena, que Dios bendiga a nuestros amores Sé que los dos somos muy felices, entregando nuestro amor tan puro Te aseguro y ya puedo decirte, que este amor no lo acaba ninguno Música 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 Música